Nos juntamos con los concejales y el vocal del Tribunal de Cuentas de Juntos Somos Río Negro de Sierra Grande. Estuvimos haciendo un repaso de la agenda provincial en la localidad. Por supuesto, hidrógeno verde es uno de los temas principales, pero también estuvimos repasando otros temas que tenían inquietudes los concejales. Entre ellos, uno tiene que ver con la implementación del voto parroquial en Sierra Grande, otro tiene que ver con poder colaborar con la regularización de las instituciones que tiene Sierra Grande a través del plan de fortalecimiento institucional. Y bueno, repasamos las obras que están en la localidad, la pronta licitación de la Comisaría de la Mujer, que estamos a la espera del convenio que nos envíe el municipio de como datos sobre el bien inmueble. La provincia en ese caso, apenas llegue ese convenio, va a estar haciendo el llamado a la licitación para la próxima apertura de sobres. Bien, concejal, acerca de la reunión, ¿qué precisiones tenemos? ¿Algún anuncio para Sierra Grande? Sí, bueno, un anuncio importante es esto que planteaba anteriormente anteriormente el Ministro del Gobierno de lograr que las instituciones y organizaciones intermedias de Sierra Grande puedan regularizar su situación. Así que logramos confirmar una fecha para el 15 de marzo va a estar la delegación de personas jurídicas en Sierra Grande atendiendo instituciones y trabajando en este fortalecimiento institucional que tanta falta le hace a nuestra localidad. Bien, va a ser gratuito, ¿verdad? Sí, absolutamente, sí, vamos a recorrer todas las instituciones para que puedan hacer este trabajo que, bueno, que es difícil la primera vez, luego después ya se acostumbra y se comienza a hacer todos los años, pero bueno, la primera vez cuesta, así que es necesario que personas jurídicas nos dé una mano, les dé una mano a las instituciones de la localidad. Bien, acerca de mi voto cerca, concejala, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles van a ser los beneficios para la localidad, para el vecino? Bueno, planteamos esta inquietud, ya que vimos que se estaba desarrollando este programa en otras localidades y también, obviamente, para nosotros sería muy beneficioso poder tenerlo. Sierra Grande cuenta con una particularidad, que es el bañario Playas Doradas, que está aproximadamente 28 kilómetros de la localidad, donde actualmente residen vecinos y vecinas que eligen a Playas Doradas como su centro de vida y que, por ejemplo, en elecciones tienen que trasladarse 28 kilómetros para ir a votar. Entonces, esto sería un beneficio no solamente para la gente que reside en la zona de Sierra Grande, sino también de bañario Playas Doradas y para el vecino que reside en Sierra Grande, obviamente, esta facilidad de poder brindarle que puede ir a votar más cerca de su domicilio y no tenga este trastorno de ir de una punta de la localidad a otra. Así que, bueno, esperemos que se pueda implementar ya para las próximas elecciones y estaremos trabajando para que esto así se pueda realizar. Gracias por ver el video.